Otro de los invitados especiales fue el presidente municipal de Zacatelán, licenciado José Luis Márquez Martínez, quien en entrevista nos da su punto de vista de la reactivación de las turbinas de la cooperativa de luz y fuerza motriz de Chignahuapan del Salto de Quetzalapán. Y nos da mucho gusto que hoy esté generándose energía eléctrica. Yo creo que es la principal satisfacción que yo tengo ver que hay alguien con iniciativa como es Beto Aguilar y que estén generando energía eléctrica que les va a permitir bajar los costos de operación del parque, pero que estoy seguro que en un futuro les permitirá generar energía eléctrica para vender a la Comisión Federal de Electricidad o en convenios con los ayuntamientos. Entonces, yo feliz de estar acá en esta cascada que es parte importante del territorio de Zacatlán, que está concesionado a una compañía de generación de energía eléctrica de Chignahuapan. Es parte de lo que se vive entre Zacatlán y Chignahuapan. Zacatlán y Chignahuapan no solo nos unen las cascadas, los bosques, nos unen las familias, las amistades. Y tenemos que ver toda esta zona como un todo, ya no como Zacatlán, Aguacatlán, Chignahuapan, Tetela. Si nosotros vemos como un todo, como una región y promovemos a una región, vamos a salir adelante más rápido. Pues yo quiero invitar a todos a que vengan a ver este nuevo mirador. Para los que ya no pueden bajar más de 300 escalones, pues venir a visitar. Pero sobre todo, que vengan a ver cómo se genera energía eléctrica con solo una inversión, la inversión inicial. Después ya no cuesta generar energía eléctrica. Y el tipo de turbinas que han instalado requiere cero mantenimiento. El mantenimiento es mínimo y es de forma automática. Le meten reversa a la turbina y solita se limpia.